A inicios de esta semana se realizó una suspensión de labores en la Alcaldía Municipal de Santa Ana, según trabajadores, debido al incumplimiento del contrato colectivo, despidos injustificados, entre otros. Debido a esta suspensión de labores, el alcalde Mario Moreira convocó a los medios de comunicación para dar una conferencia de prensa sobre la supuesta toma ilegal y el cierre del Palacio Municipal por los miembros del Sindicato de Trabajadores de Citranza, aclarando primero el tema de los fondos ajenos en custodia. Hay una comisión de diálogo donde cada 15 días nos reunimos. Fíjense que el problema de ellos es otro, pues que yo ya les demostré mi preocupación. Fíjense que la vez pasada, en noviembre creo que fue, solo porque había el rumor. Alguien dijo públicamente que venían 300 despidos, se regogó la bulla de que había 300 despidos y el siguiente día ya me habían parado labores. Situaciones de esas se han dado periódicamente, solo por rumores. Mientras el secretario general de Citranza habla de incumplimientos y de situaciones adversas que sufren los empleados municipales, el alcalde Moreira desmiente toda esta situación y asegura que el contrato colectivo se ha cumplido al pie de la letra. Nuestro contrato colectivo está vigente y no lo estamos regalando. Y decirles, en las comisiones que hemos tenido, solo han sido de anestesia. No es cierto todo lo que ellos dicen. Yo quiero comentarles, fíjense que por ejemplo la canasta básica, la canasta básica ya teníamos un presupuesto nosotros que representa el 50% del salario mínimo. Pero decirles que nosotros ya se aprobó el jueves pasado, imagínense, el jueves pasado, y ellos ya sabían las bases de licitación para la compra de la canasta básica y el monto aproximado es de 265 mil dólares. Entonces ya está en proceso. Lógicamente esto no vamos a gastar 5 centavos. En el tema de los despidos en algunos de sus empleados, Moreira fue muy cauteloso al hablar, teniendo la prueba de esta mujer, quien asegura que la despidieron sin justificación alguna. No, hasta ahorita no me dieron una notificación, o sea, no han hecho mi suspensión, no lo han hecho lo que es legal, ¿verdad? Porque no he recibido ninguna, verbalmente, ni ninguna nota hasta el momento. Y no salían planillas, ni me salió mi pago de enero. Somos 1.300 empleados. Yo hice la promesa de que no íbamos a quitar a ningún empleado. Pero no se le ha quitado a nadie. Solo es un caso de un empleado que ya se le venció su contrato en diciembre, ¿verdad? Entonces, no es un despido como ellos lo plantean. Es una terminación del contrato, pero solo es un caso. Y ellos conocen la verdadera situación de ese caso. Así que no se justifica que por una situación de esa estemos sacrificando a todo un pueblo. El alcalde Moreira afirma que todo está con total normalidad y también asegura que Orlando Mena no tiene que ver en las decisiones que él toma. Miren, eso es una mentira a medias. Y le voy a decir por qué esa media. Efectivamente, nosotros estamos gobernando con una coalición. Y el caso precisamente de ese empleado que se ha suspendido no es porque Mario Moreira ni nadie de mi equipo dice que esta gente no lo quiere. Son ellos los que decidieron ya no renovarla porque es parte de la cuota que tienen. La interpretación que le dan ellos es esa, pero realmente no es que él esté gobernando con nosotros, ¿me entienden? Es verdad que es algo bien distinto. Con imágenes de Jonathan Guerra, Paola Castro, Punto Noticias.